Bueno, ambiente prepilarista ya, ambiente festivo. Hemos empezado, como no podía ser de otra manera, con las jotas. Pero atentos porque ahora llega el swing. Un aplauso para Ana Pilar Fañanás y a Ser Asier Ruiz. ¿Qué tal Ana Pilar y Asier? Chicos, bienvenidos. ¿Qué pasa Ana Pilar? ¿Estás nerviosa? Un poquito solo. Un poquito. Ana Pilar, según he leído tu historia, yo no daba crédito. Me estaba pellizcando. Esta mujer, esta mujer le ha dado al coco. Porque vamos a ver, tú has hecho algo muy peculiar. Tú has hecho el Camino de Santiago, hasta ahí todo bien. Tú y un grupo de amigos habéis hecho el Camino de Santiago. Pero ¿cómo se te ocurrió hacer el Camino de Santiago? Bueno, este camino que llamamos de Swintiago, que es bastante peculiar. Sí. Se me ocurrió, yo soy una persona muy viajera, desde siempre. Me encanta viajar, he recorrido muchos países. Y bueno, este año he vuelto a España después de estar un tiempo lejos. Y tenía ganas de hacer algún viaje cerquita, por aquí. Sí. Y chulo, el Camino era una espinita que tenía desde hace tiempo. Sí. Y luego, además, bailo. Es una pasión que tengo desde también hace un tiempín. Sí. Y se me ocurrió juntarlas. Es decir, bueno, si hago este viaje, el Camino de Santiago, y además lo hago bailando, yo lo lanzo. Y lo lancé en un grupo de personas que también bailan de escuela. Espera, espera, espera. No me cuentes más. Asier, cuando tú recibes la idea de que hay una persona que quiere hacer el Camino de Santiago bailando Swintiago, ¿tú qué dices? ¿Cuál fue tu comentario? Yo creo que, como todo el mundo, cuando lo oí por primera vez me pareció una locura, porque... Bien, bien, hay sensatez. Ya te cansas mucho haciendo el propio Camino y bailando, pues también es una actividad que te cansas. Y juntar las dos cosas me parecía difícil. Entonces, la primera vez, la verdad es que no le hice mucho caso, pero la segunda vez, cuando ya me contó todo lo que estaba consiguiendo, porque había hablado con bandas durante el Camino que iban a actuar en directo, había contactado con las comunidades de Swintiago, por las que iba a pasar a lo largo del camino para que le hiciesen una visita guiada, o que hiciesen una clase de Swintiago o una fiesta, pues entonces ya comprendí mi error, que era un proyecto muy interesante, y ya intenté apoyarla en lo que pude. Oye, chicos, los dos, enseguida nos contáis cómo ha sido este Camino de Santiago tan especial, un Camino de Santiago a ritmo de Swintiago. Pero antes, ya ha habido mucha gente que se ha sentado en este sofá amarillo o que ha venido a este plató a hablarnos del Swintiago. Entonces yo digo, ¿qué tienes? Porque esto es un baile de qué años? De los años... Desde los 20 en adelante. 20 en adelante. ¿Qué tiene el Swintiago? ¿Qué os engancha? Pues es un baile alegre, las canciones son tan sencillas como... Ey, baby, ey, baby, ¿por qué no bailamos, baby? Ey, baby, baby, me gusta, sí. Y es algo que no es muy difícil de aprender al principio, que enseguida puedes bailarlo, y es un baile muy alegre. Dicen que todavía es poco conocido, que esto está empezando a cambiar. Bueno, sí, las comunidades en cada ciudad siempre encuentras a gente que baila, pero es verdad que son números de personas reducidos, ¿no? Sí que enseguida cuando dices a la gente, bailo, dicen salsa, o hay algunos bailes que son un poquito más populares. Pero yo creo que, sobre todo en los últimos años, el Swintiago está ganando muchos adeptos, eso, pues porque todos sin querer bailamos... Con la sonrisa. Con la sonrisa. Bueno, vuestro viaje de Santiago empezó un 6 de septiembre en Pamplona, si me equivoco, me corregís, y terminó un 15 de septiembre en Santiago de Compostela. 16. 16, muy bien. El viaje sí el 15, pero nos pegamos celebrándolo todo el fin de semana. Nos pegasteis celebrándolo todo el fin de semana. De hecho, el final fue una gran fiesta. Enorme. ¿Qué vivisteis en ese final? Empezamos por el final. Bien, pues el final fue muy emocionante, porque después de caminar, de todo el cansancio, de todas las horas de baile y de paliza de caminata que llevábamos encima, cuando llegas a Santiago tienes unas sensaciones increíbles de autosatisfacción, de... te llena, ¿no? Por el lado del arte, del baile, de la alegría que has llevado y por el lado del camino. Entonces, fue muy chulo, fue llegar allí y además compartir la experiencia con muchísima gente que se unió a ese último fin de semana, que fue como, pues es muy grande, muy sonado, y llegó gente de comunidades de baile, de todas partes, sobre todo de Galicia. Pues mucha gente de Vigo, de Coruña, de Lugo, incluso de algunas comunidades vecinas. Esto estamos viendo una especie de coreografía final, ¿no? Ah, sí. Sí, esto fue muy divertido. Lo tienes ahí enfrente, cuéntanos. Vale. Pues fue muy divertido y lo que hicimos fue... habíamos llegado por la mañana a esa plaza, justo uno de esos lados es la Catedral de Santiago. Sí. Esta se llama la Plaza de Quintana. Sí. Y, bueno, pues esta es la coreografía que hicimos, lo chulo que no vemos en este vídeo, es que lo hicimos como si fuera un flash mob. O sea, estábamos unas 60 personas disimulando por la plaza, repartidos en plan turistas o en plan paseantes, cualquiera, cualesquiera, diciendo qué bonito, qué chulo. Ah, de repente, como disimulando y de repente os pusisteis en marcha. Sonó la música, nos hicimos piña y empezamos a darle caña a esto. Os podéis imaginar la cara de las personas que había por ahí. Oye, Asier, ¿ha sido un simple viaje? ¿Quién hace el camino de Santiago siempre habla de un camino especial, de una sensación especial? Si eres religioso, lo vives de manera religiosa. Si no eres religioso, también se puede vivir de una manera espiritual, trascendente, psicológicamente especial. ¿Tú viviste esa experiencia? Bueno, yo tengo que decir que yo no he hecho el camino. Muy bien, pues entonces tú no has vivido nada. No he vivido nada. Pues, querida Navidad, lo viviste de una manera especial. Algo muy importante, Asier es uno de los muchos ejemplos, porque la mayor parte de la gente lo que hacía era venir a una de las ciudades, a la suya. O sea, nosotros éramos un grupo pequeño, digamos, el que hicimos todo el camino, pero lo que hacíamos era un llamamiento. Cuando llegábamos a cada sitio, incluso ya nos esperaban de antes, porque había habido mucha publicidad, mucha prensa sobre qué íbamos a pasar por ahí. Y, por ejemplo, Asier estuvo en el inicio, que arrancó con una clase, con una fiesta, y los días que llegábamos a cada lugar, el grupo que íbamos se multiplicaba por N. ¿Fue especial? Fue brutal. Brutal. Oye, una duda, Asier, ¿cuánto tiempo llevas bailando? Unos cinco años. Cinco años. Tú, Ana, también mucho tiempo ya. Yo poquito. ¿Cuánto? Yo va a hacer dos. Dos. ¿Hay que ser especialmente diestro para aprender a bailar esto? Para nada. Es decir, un tipo como yo, que soy un palo, que tengo todo esto bloqueado, que esto es un cacho entero, cerrado, ¿puedo aprender? ¿En serio? Por supuesto. Sí. Chicos, ¿estáis preparando alguna otra locura? Estamos ahora a las puertas de un festival que va a suceder aquí en Zaragoza, que yo llevo un par de años también asistiendo y es una chulada, es Zara Swing. Entonces, a todo el mundo que le guste este baile, pues es muy recomendable acercarse. Sí. Y eso es lo que sí nos tiene ahí un poco... Bueno, voy a pedir al resto de los colaboradores del grupo de Swing que vayan pasando, se van poniendo, porque nos vais a hacer una pequeña demostración de Swing. Vamos a ver si logramos que esa sonrisa que ponéis cuando bailéis la tengamos todos también mientras nos vemos bailar. Chicos, si alguien quiere bailar Swing, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que llamar, apuntarse? ¿Venid para acá? ¿Dónde? ¿Qué tiene que hacer? Pues hay muchos sitios. Yo te puedo hablar desde la... o te podemos hablar desde nuestra experiencia y en Zaragoza hay algo fácil. O sea, donde tengo que caminar. Hacia aquí. Hacia aquí. Miraremos, no estamos ahí, ahí. Donde la luz roja va volando. Vale. Pues una de las tradiciones en esta ciudad es ir al Café Dublín, que es donde todos los lunes hay un grupo de gente que vamos, bailamos y suele haber una clase abierta de la mano de Zaragoza Swing. Sí. Y es un buen sitio para empezarte a informar. Café Dublín. El Café Dublín. Muy bien. Si os presento ahora como grupo de baile, ¿cómo os presento? Como gente de todas partes. Si me dejas, doy las gracias a la escuela que nos apoyó desde Zaragoza también desde el principio, que fueron Swing & Co. Vale. Pues como yo soy muy buen mandado, con todos ustedes, gentes de todas las partes, bailando Swing. ¡Un aplauso! Gracias. 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 ¡Bravo! Muy bien. Enhorabuena. Pensé que te caías. Pero no. Era un paso, ¿no? Estaba, estaba. Porque pensé que se iba al suelo. Todo es mentira. A ver, que si no, no te escuchan en casa. Chicos, lo hacéis magníficamente bien. Muchísimas gracias y seguir disfrutando. Un aplauso para ellos. Gracias.